Rico te trata muy bien, un noñigo se dio la mafia Porque pobre ya no quiso ser, ahora tiene dinero de sobra Por costarle se paga la mera Todo le dice es el reaio, por la joya que vive en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se dejaron todos sus expresos Los poli en el caro del año, ya lo ven con el signo de prezo Lo que sigue en un mismo caballo, vuelo y no deca de la cual A los ángeles van al ancho, y regresa tu mundial Que recibe a este estadía, y la esconde en tu monstruo de verdad A aquel río ya se acostumbró, y por eso no le ha terminado En un corvo encima se atendió, por Tijuana y por Guadalajara Por los ángeles y San Francisco, bajo tiempo la ciencia se va Con la mafia se ganando dinero, pero se necesita o no Porque no hay igual para el rezo, no se permite ningún error Siempre se ha derribado el pellejo, con las leyes y con el patrón Salud para el compa churro y esposa Salud para el señor Felipe, para festejar la mil felicidades Capita, con todos los matrimonios, con mucho cariño y con mucho respeto Saludita de la abuela 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 Con sentimiento les voy a hacer un recuerdo Voy a relatarle a ustedes la historia de un buen amigo De Víctor Manuel Rosales, tenía de apodo en Guilherme Primera vente con mate, pero en Samarcos paseaba Sabía tocar la guitarra, el tacuache lo enseñó Luego se vino a su palo, hasta un conjunto formó Hoy 19, el pecho más te salió Por fin a uno, un trato a ese pueblo hecha un riesgo Querió por el tabarindo, para cobrar uno se adeudó Para mirar la vida Señalos individuos Él me pasó a preguntar, de dónde estaba el calino Para llegar allá tengo, porque ya venía perdido Los dos infanes siguieron Pero no hay nada, no hay nada Ellos no se les negaron, no fueron ni caminaron No se imaginaban que lo iban a destinar ¿Por qué me quieren matar? Si quieren la grabadora Se las puedo recalar Al ver que no hicieron caso De frente se les paró De una fuerteta Al suelo tiro a los dos Como a las dos me dieron De Cali el 22 A los amigos brillos Ya te encuentras en el cielo Que crueles fueron los hombres Que te quitaron la vida Pero que tomé cuenta Que a Dios nunca se me olvida Los aplausos Que se escuchen fuerte los aplausos Gente bonita del cortijo Andale para la festejada Para sus invitados Bueno pues vamos a seguir Vamos a dar otro de los temas ¡Gracias! 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 ¡Es para el nombre del ruido! ¡Báílenlo! ¡Bábelo! ¡Compadiceto! ¡Bábelo, bábelo, bábelo, bábelo! ¡Eh, eh, 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 yeah, yeah! ¡Bábelo, bábelo, bábelo! ¡Bábelo, bábelo, bábelo, bábelo! ¡Bábelo, bábelo, 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 bá ¡Arriba la mano! 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 ¡Arriba! ¡Arriba la mano! 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 Arriba la mano! ¡Arriba 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 la mano! Arriba la mano! ¡Arriba 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 la mano! Arriba la mano! ¡Arriba 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 la mano!